En esta hora de las noticias no hay día en el que no salga una información que preocupe e interese a los españoles. La última ha sido esta norma que se ha impuesto en la cual nosotros no nos podemos mover entre provincias, pero sí se le permite la entrada a España a los extranjeros, que sí pueden moverse. Queremos saber qué opinan los ciudadanos, qué opina Algeciras sobre esta noticia, sobre esta norma que se ha impuesto y de la que está hablando mucha gente, entre ellas personalidades como Carlos Anguiñano, que hacía unas declaraciones sobre esto mismo que les comento los otros días en su programa. Y es que comentaba que veía ilógico que nosotros no podamos movernos entre provincias. Por ejemplo, nosotros, yo no puedo ir a Málaga, por ejemplo, pero un extranjero sí puede entrar a España y sí puede moverse con más libertad. Así que vamos a preguntar a personas de la calle, a algecireños y algecireñas, sobre qué opinan sobre esta norma que se ha impuesto. Así que vamos a ver si encontramos a alguien que nos quiera responder a dicha cuestión. Perdóname, ¿responde usted una preguntita? Quiero conocer qué opina sobre esta norma en la cual nosotros no nos podemos mover entre provincias, pero sí se le está permitiendo a los extranjeros que entren a España y se puedan mover. ¿Qué opina? Yo lo veo mal. ¿Usted ve bien, por ejemplo, que nosotros sí tengamos que estar restringidos? ¿El tema de que nosotros no nos podamos mover, si lo ve bien? Hombre, yo lo veo bien, pero que tampoco ve los otros que no vengan para acá. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Vamos a seguir conociendo la opinión. A ver si esta señora que está aquí con la nieta, disculpe, ¿nos puede usted contestar una preguntita en un momento? Quiero conocer su opinión sobre esta norma en la cual nosotros no nos podemos mover entre provincias, pero sí se le está permitiendo a los extranjeros que entran a España. Muy mal, muy mal. ¿Hasta cuándo vamos a estar confinados? Bueno, pero si ve bien usted, si le parece bien que nosotros no tengamos que quedar en nuestras provincias, tampoco deberíamos de tener esa libertad. Me parece que tenemos que estar confinados hasta que esto se arregle. Lo que no me parece bien es que tengan que moverse los extranjeros y nosotros no. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir conociendo la opinión de las personas. A ver si esta señora me quiere un momento responder a la pregunta. Señora, me responde usted una preguntita, un segundo. Quiero conocer qué opina sobre esta norma en la cual nosotros no nos podemos mover entre provincias, pero si pueden entrar extranjeros y moverse. Es de verdadera vergüenza los políticos lo que hacen. Pues muchas gracias por atendernos. Esta señora tenía prisa, no se ha podido detener mucho con nosotros. Caballero, ¿nos responde una pregunta en un momento? Bueno, pues vamos a seguir conociendo. Está habiendo algunos repuntes, aunque sigue la tendencia a la baja, en incidencias por COVID-19. Está habiendo algunos casos y está subiendo un poquito. Por lo tanto, pues bueno, hay que mantener estas precauciones, sobre todo de cara ahora a Semana Santa. Hemos visto imágenes de fiestas clandestinas, hemos visto movimientos de personas. Por lo tanto, hay que seguir controlándose y cuidándose. Señora, ¿nos atiende un momento una pregunta? Bueno, pues vamos a seguir conociendo. A ver si esta señora nos quiere atender, disculpe. Ah, pues el marido va a ser. Muy buena. A pasar a la mujer muerto, ¿eh? A pasar muerto totalmente. Quiero saber qué opina usted sobre que nosotros, los españoles, no nos podemos mover entre provincias, pero sí se le está permitiendo a los extranjeros que vengan a España. A mí me parece que nos están vendiendo una moto, de hace ya tiempo. ¿Una moto por qué? Porque no sé, porque hay muchas cosas que son incongruentes por completo, muchas incongruencias. Pero ¿sí ve usted bien que nosotros sí nos tengamos que mantener dentro de nuestras provincias o deberíamos de tener libertad para movernos? Yo pienso que deberíamos de tener libertad para movernos, pienso que deberíamos de tener libertad, sí. Y tomar otras medidas, pero no estar encerrados. ¿Medidas cómo? Pues no sé, llevar mascarillas, que se avancen las vacunaciones, pero esto de... Aquí lo que prima es la economía. Aquí lo que prima es la economía. El alemán puede venir y que da riqueza, y nosotros como no damos riqueza, pues estamos estancados. Bueno, caballero, muchas gracias por atendernos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir conociendo la opinión de las personas. Como decía, vamos a cuidarnos mucho esta Semana Santa, porque verdaderamente va a ser una semana que la tenemos más libre de tiempo, donde tenemos tiempo libre, es una fecha vacacional, y se tiende mucho a salir, y hay que controlarse, hay que salir, pero con cuidado, con precauciones, y siguiendo sobre todo las medidas que nos han impuesto. Señora, ¿nos atienden un momentito una pregunta? Vale. Bueno, lo comentaba. Que vamos a cuidarnos, vamos a intentar ser prudentes, y que no se nos escape mucho la pelota de las manos, porque si no, pues bueno, podemos volver a repetir situaciones como las que hemos tenido meses atrás, donde las incidencias por COVID-19 estaban bastante altas. A ver si esta pareja nos atiende. Disculpad, ¿nos atendéis un momentito una pregunta? Una pregunta muy sencilla que me va a saber usted responder. Bueno, no pasa nada, la pregunta da igual que no sea de aquí. Quiero saber qué opina sobre que no podemos tener nosotros movilidad entre provincias, pero se le está permitiendo a extranjeros que entren a España. Muy mal. Muy mal. Pero, ¿sí usted ve bien que nosotros nos tengamos que quedar en nuestras provincias o deberíamos poder tener esa libertad para movernos? A ver, yo creo que como está la situación hoy en día, hay que ser muy precavido, ¿no? Y de la misma forma que nos parece mal que vengan extranjeros, debería incluso estar ocurriendo aquí mismo en Andalucía, que hay puentes y la siguiente semana del puente suben los picos. Entonces yo creo que hay que ser muy, muy precavido. ¿Y tu opinión cuál es? Yo opino muy parecido. Además, opino casi igual que ella, porque yo no soy de Andalucía y tampoco me puedo mover. Entonces me parece muy mal que la gente se esté moviendo entre provincias y que vengan también de fuera. Muchas gracias por atender. Nada, a vosotros. Buen día, igualmente. Bueno, pues vamos a ver si encontramos a alguien más que nos quiera responder a esta cuestión que estamos preguntando. Muy bueno el apunte que hacía esta señora sobre que cada vez que hay un puente, que hay una festividad, pues en las semanas posteriores suben los casos. Hay que cuidarse y hay que guardar medidas de precaución, sobre todo de cara a Semana Santa. A ver si esta mesa me quiere atender a una preguntita que estoy yo haciendo hoy. Quiero saber qué opinan sobre que nosotros los españoles no podemos tener movilidad entre provincias, pero se le está permitiendo a los extranjeros que vengan aquí a España. Pues nada, que esto es un país de pandereta, perdona que me entredeca la palabra. Igual pienso, hijo. No hemos hablado ya. ¿Tú te crees que es normal ahora que se haya aprobado el paso del estreso? Se aprobamos, esa noticia no la tenía yo. Y se está preparando ya todo el lío. Y nosotros no podemos ir a Sevilla, por ejemplo. La señora opina igual, ¿verdad? Claro, hijo. Me voy a opinar igual. Es que no tiene otra razón. No qué sé, yo quiero muerte a cabeza. Ya está. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, el caballero, quiero saber la opinión también del caballero. ¿Qué opina usted? Opina igual también, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por atendernos. ¿Esta para qué? Para YATV. Bueno, pues vamos a seguir conociendo opinión de distintas personas de aquí de la ciudad. A ver si con esta mesa nos podemos quedar también con la opinión. Disculpadme, ¿respondéis a una pregunta en un momento? No, gracias. Pues bueno, seguimos en busca de las opiniones de las personas. En busca de las distintas visiones que tienen sobre este tema. Pues que tan de actualidad está y que tanto pues está preocupando a muchos españoles. A ver si este caballero nos quiere atender. Caballero, ¿me atiende una pregunta en un momento? ¿No? Vale. Bueno, a ver si por aquí. Disculpen, ¿me atienden una preguntita en un momento? ¿No? Bueno, no pasa nada. Bueno, pues yo creo que con las opiniones que hemos escuchado nos vamos a quedar sobre lo que estábamos hablando. Sobre qué opina la ciudad de Algeciras, sobre qué opinan los ciudadanos, sobre este tema que está de actualidad ahora, en el que, pues bueno, está preocupando mucho que nosotros no nos podamos mover entre provincias, pero sí estén llegando de fuera de nuestras fronteras, pues extranjeros, turistas, aquí a España y que sí puedan tener esa libertad. Y como digo siempre, el debate no solamente está en las calles, está en internet, así que dejadnos vuestra opinión porque nos gusta saber qué es lo que opináis, os leemos, así que dicho queda. ¿Qué opinan sobre que no nos podamos mover, pero que sí puedan venir turistas? La pregunta está en la calle y está en las redes.